Un grupo de enfermeras registradas han salido a protestar en apoyo a varias de sus compañeras que fueron suspendidas de sus trabajos. Las enfermeras se negaron a trabajar a Adriana si no les daban mascarillas en el 95 y es por esa razón que las suspendieron y José Luis Muñoz nos va a ampliar esta información. Adelante José Luis, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Enfermeras registradas empleadas por el Centro Médico Providence Little Company of Mary de la ciudad de Torrance y representadas por la Asociación Nacional de Enfermeras de California salieron a dar apoyo a los enfermeros y enfermeras de UCLA Health que fueron removidas de sus puestos solo por protestar. Fueron 10 las enfermeras que fueron suspendidas por protestar. Estas manifestaciones se están realizando en todo el estado y exigen equipo de protección personal apropiado para enfermeras asignadas a pacientes contagiados con COVID-19. Estaban diciendo que solo una máscara simple era suficiente para protegernos de este virus y nosotros queremos trabajar pero no queremos poner nuestra vida en riesgo y no queremos poner la vida de nuestras familias en riesgo porque trabajando aquí llevamos el virus para la casa. Las enfermeras solamente pedían máscaras N95 pero UCLA Health por haber protestado las castigaron. Que habla de PTR, por ejemplo, estas máscaras que tenemos para trabajar con los pacientes que son positivos es muy peligroso porque no sabemos que están contaminando todas las enfermeras. Personal del centro médico Providence Little Company of Mary están con ellas en una protesta que hizo eco en toda la ciudad de Torrance. No entendemos por qué el público y los hospitales quieren que uno trabaje sin poder protegernos y sabemos que nosotros hicimos una promesa de ayudar al pueblo y ayudar a la comunidad pero cómo podemos, eso es un sacrificio, es un suicidio. El coronavirus ha infectado a los médicos de California con mucha mayor intensidad de lo que se han revelado públicamente incluidos más de 175 casos en UCLA según registros revisados por expertos y Los Ángeles Times. Bueno y por su parte el centro médico de Little Company of Mary dijeron en un comunicado de prensa que valoran mucho a sus enfermeros y también a sus sindicatos pero que no les gusta para nada que estén desinformando al público. Ese es todo el reporte que tengo, les informó José Luis Muñoz desde Torrance Noticias 62.